El 4 de agosto se reanudó el Pomares ya con los 8 equipos clasificados buscando el título de GPO 2018 y entre esos conjuntos está Celaya Central que por primera vez en 6 participaciones dejó de ser el equipo silencienta y al estar entre los primeros 8 del standings se ganaron su derecho de participar en la segunda etapa. Celaya Central que jugó a sus partidos de local en Managua, ganó 16 partidos y perdió 11 en la recortada primera etapa del Pomares gracias a que fueron ofensivas 7 y el picheo número 7 de esa primera fase. En gran medida apoyados por la llegada de jugadores como Darrell Campbell y Henry Córdoba y las grandes temporadas de sus lanzadores jóvenes como Jorlin Delgadillo. Se vinieron con entusiasmo, vinieron con alegría que es lo más importante y dispuesto. Ellos saben del reto que tenemos, ellos saben de la necesidad que podemos tener en esta segunda vuelta. Ellos se han fajado, prácticamente han agarrado la batuta del equipo y pues algunos muchachos pues en la defensa como los bateadores pues se han fajado en el momento oportuno. Decirle a los muchachos que ya este no es un equipo de cenicientas, ya no es de las cenicientas que decían de muchos años, como decían, vamos a Celaya, vamos a ir a meterle los cuatro. No, ahora no, ahora vamos a ir a Celaya, hay que ganarle a Celaya. Y eso venimos nosotros y comenzamos con los muchachos a terapiarlo, a decirle que este ya no es un equipo de cenicientas, este es un equipo que verdaderamente está compitiendo para pasar. Celaya tomó como refuerzo a los artilleros Jonathan Loaiziga y Juan Blandón, así como al lanzador Norman López para esta etapa. De modo que estos vienen a aportar un equipo que ya tenía nombres importantes como Keison Dufis, Scott Patterson, Darrell Campbell, entre otros. Y ya se sabe que este equipo va a ser el cenicienta y que pretende ser luido en esta segunda etapa de 18 partidos, a pesar de haber estado apartados de los entrenamientos debido a la crisis nacional. Nosotros estuvimos en contacto con los muchachos y siempre estuvieron ellos por lo menos corriendo, haciendo swings en el aire, haciendo sprints, los pitchers estuvieron boleándose, corriéndose, pues no se mira tan débil. Creo que este año empezamos de una manera muy positiva, siempre jugando para un 60, 70% a nivel de juegos ganados y perdidos. Y creo que nos mantuvimos ahí y eso fue notorio. Yo creo que el engranaje o la inyección que tal vez nos dio Campbell es una bujía muy buena dentro del equipo. Digamos que te anima en todo momento, es como la bujía, como te repito, y creo que eso nos motiva a cada uno de nosotros, los chavalos, los jóvenes. Yo creo que es algo histórico porque eso lo hemos esperado mucho tiempo y aquí estamos, increíble, pero ya aquí estamos. Así que vamos a seguir adelante y a luchar con todos. Los muchachos que tenemos, con los refuerzos que los vinieron, pues nosotros sabemos que son unos chavalos que tienen buena calidad y yo creo que con eso, pues ya aquí estamos para seguir adelante todos. Celaya quedó en el mismo grupo con Chontales, Los Dantos y Rivas, por lo que la lucha será fuerte para buscar las semifinales. La representación de los municipios del Rama, Nueva Guinea y Mueva de los Bueyes está lista para trascender en este Pomares. ¡Gracias!